Amigos míos, a mí no me interesa el dinero de nadie, yo me he ganado mi dinero honradamente y no le tengo que quitar nada a nadie. Es decir, no, pues es que le vas a quitar los coches a María Julissa, etc. A nadie le gusta que le digan de que te regalan las cosas, etc. cuando has trabajado muy duro para ello. Y yo no sé meterme en polémicas, pero pues digo, pues tampoco me va a dejar ver la cara de payaso, ¿no? De payaso hipócrita. Porque siento que la comunidad de YouTube se ha convertido muy tóxica de que me compro tres lamos y ahora sí que sí, para demostrar que soy el mejor, para poder vender cursos, etc. ¿Qué te sirve comprar un Lamborghini si no le modificas absolutamente nada? ¿Será porque te los pesan? Dominguero, ¿qué vas a hacer con tus coches? ¿Qué vas a hacer con tu expareja? ¿Qué vas a hacer con tu casa? Efectivamente este es el último vídeo que voy a estar grabando aquí en Mexiquito y eso no significa que vaya a vender mis carros, que vaya a dejar mi casa y bueno, a mi ex ya, pues como muchos ya saben, pues ya es otra página. Este es el último vídeo que voy a estar hablando de ella porque efectivamente, bueno, yo creo que vamos a ir paso por paso. Pues ya hemos hablado, obviamente, pues vamos a grabar por motivos obvios. Ella está haciendo sus maletas, estoy aprovechando de que se fue a hacer unos pendientes, pero pues la realidad que no es el mejor momento para, ahora sí que sí, grabar juntos. De hecho yo le dije, pero ella no quiso, por razones obvias, aquí tiene todas sus maletas, ella ha sacado todas sus cosas de la habitación. Aún le faltan muchísimas cosas, nada más el desmadre que tiene. Entonces pues ella efectivamente se va a estar mudando a la Ciudad de México porque pues allá hay más oportunidades, hay más cosas que hacer, yo vivo a las afueras. La Ciudad de México es muy difícil conseguir casas así. Bueno, y por sí, Ciudad de México es muy, muy, muy grande, entonces ella se ha ganado un departamentito para ella. De hecho, aquí les dejo el videíto que me envió. Y pues la verdad hemos decidido acabar en buenos términos porque nos la pasamos discutiendo, discutiendo, discutiendo constantemente. Y pues nada, lo mejor es que cada uno en su lugar, ella en Ciudad de México y yo. Pues en mi casa yo le dije que si se quería quedar aquí, porque de todas maneras yo me voy. Yo me voy a España y de ahí van a ver a dónde me voy. Necesito descuérdarte un rato con mi familia, etc. Entonces, pues nada, dije quédate aquí lo que quieras, pero dijo no, ya me agarré un departamento, etc. María es así, está bien, que corte por raíz. Entonces ella se tiene que llevar todos sus sneakers, eso se lo regalé recientemente a ella. Entonces todo su maquillaje. Hay muchas cosas que son de María. Pues así que sí, todos sus bolsos, esa bolsa la compraste en Japón. O sea, hay muchísimas cosas que aún tiene que recoger. Pero de todas maneras yo pues la voy a dejar aquí que recoja. Yo ya me voy a ir. Pues obviamente, pues a mí no me sirve de nada. También quiero aclarar los rumores de que si yo fui infiel, no le fui infiel. La realidad es que yo jamás le fui infiel. Durante tres años menos lo iba a hacer ahora. No iba a arriesgar una relación por una tontería así. Yo sé muy bien lo que quiero en mi vida. Pero obviamente ya teníamos pues distintos puntos de vista. Teníamos muchísimas peleas desde hacía meses. Cosas que ustedes no ven en redes sociales. Porque ustedes todos lo ven muy bonito en redes sociales. Pero la realidad es algo completamente diferente. Entonces es por eso que yo he decidido quedar bien entre los dos. Y que no haya más problemas. Han habido fotos, han habido TikToks de mujeres que se han aprovechado de este momento. Y han subido vídeos antiguos. Pero obviamente no son actuales. Pueden ver el cambio físico perfectamente. Así que no se dejen llevar por las polémicas. Que pues ya saben amigos míos. Me conocen de sobras. Y saben que pues María y yo estamos juntos 24-7. O sea, jamás desde que nos conocimos estuvimos un día separados. Y de repente nos separamos por completo. Por algo fue. Muchos dicen, Dominguero, ¿qué va a pasar con su cuenta de YouTube? Quiero aclarar que la cuenta de YouTube yo siempre la he manejado. Porque yo tengo una empresa de marketing. Yo soy una empresa y ayudo a distintos creadores de contenido a crear sus canales de YouTube. Y obviamente cuando María pues empezó conmigo le dije, ¿por qué no te creas un canal de YouTube? Y yo te ayudo. Entonces de ahí fue que yo le regalé el Camaro. Y ella empezó a hacer contenido de carros, etc. Y ahora que ya nos vamos a separar, ella va a seguir teniendo un canal de YouTube. Yo la voy a ayudar en lo que ella quiera. Pero quiero aclarar de que si ella no sube videos es porque no está en el momento de subir videos. Y de por sí, pues ella no subía muchos videos. Yo era la que le convencía. Yo era su videógrafo. Yo le he editado los videos con mi equipo, etc. Que de hecho no tiene ningún misterio el hacer dinero en redes sociales. De hecho, he creado un grupo privado donde ustedes también pueden aprender. Aún no lo he lanzado, pero si les interesaría saber cómo hacemos dinero al respecto. Y qué tipo de estrategias utilizo. Pues obviamente ahí voy a estar explicándolo todo. Así que pues es gratuito. No se creen que les voy a cobrar ni mucho menos. Así que los voy a ver en el grupo para todos aquellos que quieren emprender online. Porque pues igual que lo han hecho María, lo han hecho Monito, lo han hecho Fofo. Cualquiera de ustedes también puede. Entonces obviamente, al igual que con Fofo, con el Morenito. Todos son personas de mi equipo. Y yo me dedico, aparte de otras muchísimas cosas. Aparte de crear contenido para mí. Hay otros que a ver ese contenido va a crear su contenido. Y obviamente pues yo soy el que le invierte al canal. El que piensa las ideas y todo. A partir de ahora María va a tener que hacer eso. Y eso ya lo va a tener. Pues ahora sí que sí. Ella va a decidir todo eso. Entonces obviamente yo no tengo ningún interés de quedarme en nada de María. Y luego los otros rumores de que yo me quedo con un porcentaje de sus ganancias de online. Eso es completamente mentira. Ella me gustaría a mí. De hecho yo también me creé un onlist en la descripción. Igual que voy a aprovechar para decir que yo no tengo nada en contra de María. Acepto completamente su decisión. Y recuerdo que me apoyaba muchísimo no echándole mierda. Ya. Fue una etapa. La pasamos súper bien. Entonces quiero que se queden buenos recuerdos. Y que ella no esté con el mal sabor de boca de todos. Mis hijos le están echando mierda. De la próxima, la próxima, la próxima. Por favor, pues ténganle un poco de consideración. Porque por el bien de mi expareja y porque quiero seguir de buen rollo con ella. Pues no quiero que todos estos comentarios le vayan afectando. Entonces por favor no la ataquen ni le estén comentando en cosas por el estilo. Porque pues ella lo lee todo y a todo. Y precisamente una gran parte de nuestra ruptura fueron las redes sociales. De que pues yo compartía demasiado con ustedes. Y pues es el riesgo que yo pues tuve, ¿no? Entonces pues todo el mundo se cansa. Y pues todos los comentarios afectan. Ustedes solo lo hacen a través de un teclado. Pero nosotros tenemos corazoncitos. Y nos afecta muchísimo todo lo que ustedes dicen. Aunque no lo crean. Entonces por favor. Acabamos esta relación de manera chingona. Yo creo que la manera más educada y más madura hacer las cosas. Entonces a partir de ahora vamos a ser completamente separados. Obviamente yo la voy a apoyar porque pues ella cuenta con todo mi apoyo. No quiero que acabemos mal. Entonces ya me has aclarado esto. Porque sí que pues hay muchos rumores de que yo, no sé qué, no sé cuantos. Amigos míos, a mí no me interesa el dinero de nadie. Yo me he ganado mi dinero honradamente. Y no le tengo que quitar nada a nadie. Al igual que los coches. Muchos van a decir, no, pues es que le vas a quitar los coches a María Julissa, etc. Como pueden observar, aquí no hay ni un solo coche. Todo esto está lleno de coches. Y la gran mayoría eran de María. ¿Por qué? Porque María no los modifica tantos como yo. De hecho ahora varios se están modificando. Y también pues yo le voy a estar ayudando. Le voy a estar aconsejando y todo el pedo. Pero ya por separados. O sea, es que ya no tenemos nada que ver. Entonces todo lo que yo le pueda ayudar. Pues nada, yo voy a estar encantado de ayudarle. Y ella tiene mi apoyo por estos tres años que hemos estado bien, ¿no? Entonces el Nissan GTR, el Maquinón, el Miata, se los va a llevar ella. La bichota es el único que yo le regalé. Todos los demás se los compró ella con su dinero, que va a aclarar. Porque muchos dicen, ah, es que todo te lo he dado. Dominguero. Y eso es una de las razones por las tres también terminamos. Porque todo el mundo le decía que pues todo se lo daba yo. Y pues obviamente pues a ella también le han costado las cosas. Y a nadie le gusta que le digan de que te regalan las cosas, etc. Cuando has trabajado muy duro para ello. Entonces en la actualidad tan solo tengo este carro aquí. No es porque los haya vendido. Simplemente porque como he estado viajando, he estado detallando los carros, los he estado modificando. Y nada, también voy a ir a España y voy a recoger varios de los proyectos. Y la realidad es que este año no me quería enfocar tanto en coches. Porque siento que la comunidad de YouTube se ha convertido muy tóxica. De que me compro tres lamos y ahora sí que sí. Para demostrar que soy el mejor para poder vender cursos, etc. Y esto es algo que he aclarado ya en otras redes sociales. Que no me estoy metiendo con nadie. Simplemente yo no quiero dar ese mensaje. Y yo durante seis años he hecho, pues he estado trabajando muchísimo. Ha sido una gran trayectoria. Y yo he enseñado que poco a poco se pueden conseguir las cosas. De un año para el otro tú no te puedes comprar tres lamos, amigos míos. Eso es un sueño que nadie les tiene que vender. De que es posible, sí. Pero de que es un muy pequeño porcentaje que les pueda pasar. Eso es correcto. Y no estoy haciendo de menos a nadie. Y repito, me alejo muchísimo que a mis compas les vaya bien. He pasado muy buenos momentos con ellos. Y me quedo con lo bueno, al igual que con mi expareja. Entonces quería aclarar eso. Que de hecho en los próximos videos yo voy a estar yendo a España. Y voy a estar enseñando mis facturas para todos los habladores que van diciendo que mis coches son rentados. Que se creen que porque yo viaje me prestan los carros. Ojalá me prestaron el mismo carro. Con las mismas modificaciones. Con el mismo kilometraje cada vez que regreso. No, no, qué joyita. Más bien no será que me los tienen cuidando. Y que cuando regrese están listos para que yo los utilice porque son míos. Vamos a estar cayendo bocas y vamos a estar enseñando facturas. Efectivamente vamos a estar recogiendo el Ferrari 458 Español. Vamos a estar también recogiendo el Audi R8. Y no tan solo eso, sino que van a venir con modificaciones. ¿Quién te permite modificarlos? Y pues ahí voy a estar enseñando que yo compro las piezas, de que yo los modifico. Todas las conversaciones para que no haya ningún tipo de duda para callar bocas. Porque es muy fácil criticar sin conocer. Entonces, si hablen, al menos que hablen con causa. Yo sí voy a enseñar todo a mi nombre. Ah, es que yo por ejemplo no tengo los carros a mi nombre. Cuando tú pagas impuestos, cuando tú estás a la orden del día y no tienes nada que esconder al gobierno. Todo lo tienes a tu nombre. Eso es todo lo que tengo que decir. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Entonces, bueno, ya una vez aclarado esto, no es una tiradera. Simplemente, pues también me tengo que proteger mi nombre. Porque no me gusta que me lo manchen. También uno está cansado de que le critiquen, le critiquen. Y yo no sé meterme en polémicas. Pero pues digo, pues tampoco me va a dejar ver la cara de payaso, ¿no? De payaso hipócrita. Entonces, bueno, ya va a ser lo último que habla al respecto. Vamos a ir a recoger uno de los proyectos que ya había modificado. Pero como no estaba en el mood de estar grabando estos días, dije, no voy a subir videos de carros. Este año quiero cambiar un poco el contenido. No quiero enfocarme tanto en carros. Pero la neta es que sí estoy modificando varios de mis carros. Entonces, les voy a dejar aquí un pequeño aperitivo de lo que estamos haciendo con el BMW. En el video de hoy me gasté más de 5 mil dólares en esta modificación. Para quien no lo recuerde, efectivamente me compré un BMW para hacerlo M3 Competition. Pero de carreras 100% legal en las carreteras de cualquier país. Y para ello necesitamos un body kit que como pueden observar, ya lo tenemos. Tenemos, hemos tardado más de 3 meses en que nos lo enviaran porque esto viene directamente desde China. Ha sido completamente personalizado. Y vamos a estar haciendo un unboxing para ver de qué se trata el asunto. Porque la realidad es que ya aduanas me han abierto las piezas. No sé realmente si están todas porque no manches, se ha hecho 100% personalizado. Y adicionalmente también vamos a estar modificando mi Shelby. Que recuerden de que se nos quedó tirada por las tierras de Acapulco. Y ya saben que para Dominguero no hay mal que por bien o venga. Así que vamos a aprovechar que se voló el turbo para hibridarlo y hacerlo Stage 3. Así que si me lo permiten vamos a comenzar con el unboxing y vamos a empezar con el BME. Que la realidad es que hay mucho que hacer unboxing. Para quien no sepa lo que estamos haciendo, básicamente estamos haciendo un facelift. Que es lo que he hecho yo con la Shelby. Que es lo que he hecho con la Mini G-Wagon. Que es lo que he hecho yo con la G-Wagon G63. Que es lo que he hecho yo con la Mamalona. Es una serie de videos que me gusta mucho hacer. Agarrar un coche básico y modificarlo por completo. Entonces para quien no lo recuerde en el Sema Show. Estuvimos viendo varios modelos los cuales me dieron muy malas ideas. Y como les prometí ya tenemos todas las piezas. Entonces por favor Neto. Ya saben como siempre Energy Audio se la rifa con todas las modificaciones. ¿Estás listo? Vente por aquí papá. Porque hoy tenemos que desatornillar. O sea miren nada más todas las piezas que aquí hay dentro. No papá. Y luego esto. A ver trae un destornillador o algo ¿no? Sí. Siempre quería hacer un unboxing de estos. Yo creo que es el body kit así como más grande que hemos seguido hasta la fecha. Porque como pueden observar hay que cambiarle todo lo que sea la parrilla frontal. Y la idea es posteriormente hacerle como un white body. Como hicimos con la bichota y como hemos hecho con mis trocas. Solo para transportar esto fue un desmadre. O sea ¿por qué los ponen en caja de cartón? Para que lo puedan esquivar y no se lastimen las pies. A huevo papá. La seguridad es lo primero. Solo en piezas me estoy gastando más de lo que vale este coche que es lo que solemos hacer. Pero va a tener el look de un coche que va a valer aproximadamente 3 millones de pesos. Entonces. Como negocio no es una buena idea pero pues eh. Lo vamos a hacer a mi gusto. Como siempre van a decir pinche dominguero que tú solo grabas. Pues papá el que pone el dinero es el que documenta. Y Energy es el que se va. Oh mira. O sea ¿tan solo eso era para el cofre? No manches. Uh papá. Se supone que tiene como el cofre del nuevo. Tiene aquí como salidas de aire. Literalmente trajeron un carro separado. O sea si desmontamos ese carro yo creo que caben en estas cajas. Bueno vamos a ponérselo por encima para que vean un poco como va a ser. Ahí tenemos como las salidas de aire. Entonces. Obviamente todo todo hay que cambiárselo porque van a decir pues no va a encajar. Nada encaja porque todo hasta la última pieza se le va a cambiar. O sea literalmente estamos cambiando el coche por completo. Cuáchense el tamaño de esa parrilla perro. Bueno 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 ya va quedando ahora si que si lo que es la parrilla. Se la quiero hacer de fibra de carbono como el que es de competición. Pero obviamente así no se están haciendo mucho la idea. Pero ya que queden todas las piezas también le hemos comprado el white body. Le hemos comprado difusor. Aún quedan bastante más piezas entonces vamos a ver cuál es el resultado final. Ahora si que si les presento mi nuevo M3 Competition. Ahora si un poquito raro pero ya que le hemos puesto la facia. Me extraña que son como diferentes materiales pero no hay problema porque los vamos a estar aquí tratando en Energy Audio. También le tuve que pedir los laterales que también es de otro color. Y lo que más me gusta es que vamos a estar estrenando. Miren miren escuchen. Uuuu papá. Miren para que vean el detalle. O sea tiene aquí el logo de M3 Competition. En la actualidad recuerden que este es el M. O sea este es el performance. Pero pues lo que vamos a hacer es M3. Y muchos van a decir pero la estética va a ser M3. ¿Qué va a pasar ahora si que si con el motor? Poquito a poquito. ¿Qué va a pasar con el interior? Poquito a poquito. Eso es lo que quiero que disfruten ustedes conmigo el proceso. ¿Qué va a pasar con los escapes? Ahí yo creo que hay un gran spoiler. O sea agarré el kit más locochón que había en internet. Y obviamente yo creo que los laterales la idea es meterle aquí un white body etc. Pero eso lo vamos a estar viendo en posteriores episodios. Neto te lo dejo en tus manos. Y ¿cuándo te vas a tardar? Otra misión imposible. Otra misión imposible. Conmigo siempre son misiones imposibles. A ver a ver. La neta que él se ha rifado varias transformaciones. Entonces yo creo que están las mejores manos. Son los mejores de Puebla modificando. Entonces pues ¿qué tal? ¿Qué te parece el proyectazo? Está muy claro este proyecto. ¿Sí? Ya tengo ganas de empezar. También no nos ha llegado aquí el alerón. Pero obviamente hay que meterle un alerón locochón ¿no? Sí. Para que le haga juego a todo. Pues nada. Hay muchísimas más piezas. Pero pues no sé. Estoy muy emocionado. Solo así ya queda bien mamalón. Entonces ustedes espérense. Porque hay que adaptar faros. Hay que meterle twin turbo. Hay que hibridar de todo. Papá. Suerte. Nos vemos en unas semanas. Y ahora aprovecharán para decir. Ah si tienes tanta lana ¿por qué estás convirtiendo un meme en uno del año? Para quien no me sigue desde hace años es a lo que yo me he dedicado. No me gusta tanto comprar un coche de serie. Porque por cierto. ¿De qué te sirve comprando un Lamborghini si no le modificas absolutamente nada? ¿Será porque te los pesan? Bueno. Lo que sea. Es que si se los pesan no hay nada de malo amigos míos. Y en fin. Yo los modifico hasta el último torneo porque son mis carros. Y la realidad es que como negocio. Porque al fin y al cabo yo soy un empresario. Soy un emprendedor. Agarro carros que yo sé que en un futuro. Si lo quiero vender le voy a sacar hasta dinero. Todos mis carros hasta la fecha. Les he sacado dinero a la hora de venderlos. ¿Por qué? Porque los personalizo de una manera. Que les hago un upgrade. Que les hago mejoras. Y son funcionales. Entonces en lugar de gastarte 3 millones que vale un carro. Te puedes gastar un millón. Y tienes algo incluso mejor que el de 3 millones. En fin amigos míos. Eso es a lo que yo me dedico. Y es también para motivar a mis seguidores. Que para que vean que con esfuerzo e inversión pueden construir un negocio. Porque al fin y al cabo es un negocio lo que yo estoy haciendo. En fin. Eso va a ser con el BEME. Luego con la Shelby. Recuerden que me la llevé a Acapulco para donar despensas. Para los que dicen. No, pues no te gastes tanto dinero. Y donalo. Fuimos a Acapulco. Y de hecho hice varios vídeos. Que luego ya ni acabé publicando. Porque pues no quería que la gente pensara. De que yo me estaba aproximando a la situación. Y mucho menos. Entonces lo dejé en el anonimato. Pero en el camino se me chingó el turbo. De mi Shelby. Que también es una conversión. Es una Ford Ranger. Yo no voy diciendo que tengo una Ford Shelby. O que tengo un M3 Competition. Yo desde el inicio de mis vídeos. Siempre explico mis proyectos. Y desde el inicio. Ustedes me acompañan en todo el proceso. Que es un proceso muy entretenido. Y de muchísimo tiempo de inversión. Y mucho dinero. Entonces resulta que. Como habíamos reprogramado la Shelby. Soplaba demasiado el turbo. Y bueno. El turbo. Y la manguera también. Entonces. El turbo. Lo hice híbrido. Porque lo voy a hacer Stitch 3. Para que jale. Igual de duro que la Shelby. O más recuerden que es diesel. O sea. Es un proyecto espectacular. Pero el problema está. Que la manguera no la pudimos encontrar. Tengo un mes y medio. La tuvimos que hacer. Entonces. Están apenas trayéndola. Pero ya no creo que me vaya a llegar. Lo bueno es que cuando regrese. Porque efectivamente. No me voy. Permanentemente. No es como que me esté escapando. A España. O a Dubái. Simplemente. Pues voy a ver a mi familia. Y me va a tomar un tiempo conmigo mismo. Y voy a regresar. Cuando yo regrese. Ya van a estar muchos de los proyectos listos. Entonces. Se vienen también muchos proyectos en el canal. Correcto. No me va a enfocar tanto en los carros. Correcto. Va a ser de estilo de vida. Un poco. Grabando. Pues ahora sí que sí. Mis viajes. Como lo hacíamos en los viejos tiempos. Le voy a intentar dar un enfoque diferente. Voy a intentar hacer nuevas series. Esto es un poquito. Pues la actualización que les quería dar. Entonces. Espero que con esto se hagan un poquito la idea. De lo que se viene. Por cierto. En Dubái. También vamos a estar recogiendo el Lamborghini. Tenemos una G-Wagon. Tenemos el Bentley Off-Road. Tenemos el Camaro de María. Que ese también estoy viendo. ¿Qué hago con María? Porque efectivamente. Ese carro también se lo compró ella. Y pues. No sé muy bien. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Si lo vamos a vender o qué. Pero obviamente también le voy a estar ayudando con todo. Porque yo. La verdad no me gusta acabar mal con nadie. Ni con mi ex. Ni con mis amigos. Entonces. Quiero repetir. Que todo esto. Son respuestas a lo que yo me estoy protegiendo. Si no me hubiesen atacado. Porque yo jamás falté respeto a nadie. Y que me hagan payaso hipócrita. Pues obviamente. Yo me voy a salir a proteger. Entonces. Yo creo que con esto. Yo firmo. Un acuerdo de paz. Ya voy a estar enseñando mis facturas. Y pues nada. O sea. Es que no tengo nada en contra de nadie. Que no se ofendan tanto. Y que este 2024. Se lo tomen con ganas. Y mucho amor. Porque se viene una nueva etapa. Que estoy seguro que les va a encantar. Tanto como a mí. Y recuerden que yo también voy a estar haciendo un grupo privado. Donde ustedes pueden aprender a hacer dinero conmigo. Y es completamente gratuito. De hecho aún no lo hemos lanzado. Pero para que se estén preparados. Porque este 2024 lo vamos a romper. Así que estén suscritos. Si clica la campanita. Dejad su buen like. Si están tan emocionados. Como yo. De lo que se viene en la nueva etapa. Los amo. Y gracias por apoyarme. Siempre en todas mis aventuras. Hasta la vista familia.